¡Vamos, profe! ¡Vamos! 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 ¡Enrique! ¿Cuánto es? Un minuto 0-0 0-0 ¡Ah, no! ¡Goles no! 2-0 ¿Cuánto fue partido pasado? 4-2 Es de cartucho ¡Vamos! 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 ¡Goles! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 FTo終ara Unos gorditos. Vamos, 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 dan el sacrificio, papá. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Jermes! ¡Vamos! 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 No vas con días. ¡Vamos! ¡Pole! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Interesante. Sí, todavía dice que no. Ah, no, entonces ¿quién fue? ¿Por qué mira a Keke? ¡Qué chihuahua puta! ¡Qué chihuahua! ¡Qué chihuahua! ¡Qué chihuahua! ¡Qué pasea por todos lados! ¡No, qué rato! ¡Qué muchas veces ya! ¡Qué chiqui! ¡Qué chiqui! ¡Ya lo fui! No, entonces ¿quién fue? No, no, entonces ¿quién fue? No, no. ¡Usted fue y yo! ¡Qué chihuahua! ¡Qué chihuahua! ¿Qué chihuahua? ¿Qué chihuahua? ¿Qué chihuahua? ¿Qué chihuahua? ¿Qué chihuahua para venir? ¿Pero usted siempre lo llamó? No, no. ¿Qué chairas? No. Yo no sé. Usted, por siempre, se habla. Ok, ¿yeron poche be? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué fue lo que hice de recuperar a Chucho? ¿No tiene? ¿No tiene? Oye, pero grabé la jugada de Lonnie ¡No se saiga que no le ha dado la roda, mi negro! Este chino lo único que trae es pérdida en esa casa... ...¡No lo único que le gustó, machucado, machucado! ...en todo el mundo de los hombres que regresaron... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video